En primer lugar es positivo poder convocar a distintos actores que hacen a una de las principales economías de la provincia, si no la principal, donde por supuesto muchas de las cuestiones que plantean no las desconocemos, muchas de ellas sabemos que también la política macroeconómica nacional nos favorece al funcionamiento de las pymes y muchas de nuestras empresas son pymes con alto costo, donde se incrementaron mucho los costos de funcionamiento, ya sea de transporte, combustible, todo lo que es peaje. Todo eso que estás mencionando es de la órbita nacional, energía, peaje, combustible. Y sumado a eso el costo financiero, que todas pequeñas y medianas empresas... ¿Soy de la provincia? Nosotros desde la provincia se está interviniendo y el gobernador con los pocos recursos que disponemos ir focalizando a amortiguar todo lo que por ahí Nación está generando de impacto para que nuestros compoblanos no sufran tanto. Pero creo que esta mesa debe servir como para hacer las gestiones correspondientes a los organismos nacionales. También plantear que en este contexto, con el costo financiero de toma de crédito alto, es inviable que una pequeña y mediana empresa esté funcionando. Y esto no es solamente una cuestión de la empresa maderera. Vamos a tener la misma situación compleja para el sistema yerbatero, cuando empiece la zafra, es inviable poder tomar un crédito a tasa de 60, 70%. Y por el otro extremo, tener demanda del consumo de su producto estancado. Por lo tanto, estos espacios deben ser para convocarnos, para armar un plan estratégico de salida, pero para convertir de colocación del producto tanto al mercado interno como también exportar. Creo que allí estaría la solución. Pero para ellos, bueno, se tendrían que hacer algunos ajustes en alguna variable económica. Bueno.